Yo te extrañaba en el pasado Pero quizás ya tú no pienses en mí Solo eres tú, que me lleva, solo me lleva la perdición It's only you, que en mi cabeza me la pongo a llorar Todo porque te no, no, no Si el fin es el que yo no puedo morirme Mi rostro negra pero el corazón me sabe Mi moral y el temor que se infirme Mi rostro negra pero el corazón me sabe ¡Gracias!